Hola, mi nombre es Laura Ríos y junto con mi compañera iratícano Alcaín, que lamentablemente no ha podido estar aquí, pero está presente de todas maneras en este proyecto que presentamos en Menador, Espai Cultural de Castellón, llamado La Gota de Leche, Nodrizas y Lactancias Mercenarias. Nuestro proyecto está relacionado con la actividad o con las prácticas de la lactancia a sueldo que realizaban las mujeres hace no mucho tiempo y de cómo estas prácticas de la lactancia, además de generar unos ingresos para unas mujeres con muchas dificultades económicas generalmente, también habían generado una relación de parentesco con esos niños que muchas veces se habían quedado sin una madre o que tenían serias dificultades para tener una adecuada alimentación. Los resultados de este proyecto han sido muy interesantes porque cuando llegamos aquí no teníamos mucha idea con lo que nos íbamos a encontrar, sobre todo en los archivos en los que trabajamos, archivos públicos sobre todo, encontramos una gran cantidad de información relacionada con la regularización y la institucionalización y la institucionalización de una práctica que quería el Estado español utilizar para paliar las altas tasas de mortalidad infantil que hubo en este país durante muchísimos años. Esa fue una de las partes de la investigación. La otra parte tiene que ver con esto que estábamos comentando, que fue una práctica que permitió crear lazos, lazos realmente familiares podríamos decir, entre estas mujeres y estos niños que muchas veces se quedaban huérfanos o que tenían muchas carencias alimentarias. En este sentido hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una mujer de un pueblo de Valencia que nos brindó un testimonio sumamente valioso en el que nos explicó de qué manera ella hasta el día de hoy sigue manteniendo vínculos con sus hermanos de leche y de esta manera ha creado una familia extensiva más allá de la familia consanguínea que todo el mundo tenemos. Pues ese ha sido un proceso de dos meses muy intensos en el cual hemos tenido como resultado una publicación en el que hemos querido poner en palabras y en imágenes todo este proceso. Al principio cuando empezamos con el proyecto la idea era una vez que teníamos los materiales y vimos que era realmente con lo que contábamos pensamos en realizar un video ensayo, quizás algo relacionado con el audiovisual, pero nos dimos cuenta que trasladarlo a una materialidad iba a ser más interesante poder ver en aunque sea una pequeña publicación esta experiencia o parte de esta experiencia iba a ser mucho más enriquecedor y poder ver en papel toda esta documentación, todo este material archivístico que encontramos iba a ser más interesante y vamos a poder compartirlo de una mejor manera. El audiovisual a veces se pierde en lo digital y esto era iba a ser más palpable de alguna manera.